Hola, ¿cómo están? Les tengo un desafío que tiene que ver con la ingeniería. Los reto a armar un anillo utilizando la forma de paraboloide hiperbólico de las papas fritas de tarro. El primer paso para lograr este desafío es conseguir tus materiales de construcción. Vamos a utilizar papas fritas de tarro. No sé si funcionan con sabores, pero podrías probar en nombre de la ciencia. Yo voy a usar el saúl. Como son materiales de construcción, las papitas que estén rotas no podés usarlas para construir. Debes comerlas. Lo más importante en toda estructura es su base. Debe ser lo más resistente posible. Y en el caso de una estructura de papas fritas, esta no es la excepción. Debemos poner nuestras papas fritas con la vuelta hacia abajo. De tal forma que nos quede una estructura lo más resistente posible. Tú puedes ir probando hasta que logres la que más te acomode. Yo te recomiendo que partas. De hecho, quiero que te fijes. Si te fijas, las papas fritas tienen esta forma que parece una silla de montar. Un paraboloide hiperbólico. ¿Qué podríamos hacer con ella o cómo podemos usarla a nuestro favor? Eso es parte del desafío. Recuerda, este desafío pone a prueba tu paciencia y tu ingenio. Así que una vez que lo termines, no olvides tomarle una foto y enviarlo a nuestras redes sociales. Venimos la próxima semana con la explicación física de este desafío. Ah, y no te olvides de lo más importante. Comerte las papas fritas una vez que termines.